¿Qué hay camaradas? ¿Cómo están? Bienvenidos y gracias por elegirnos una vez más para informarse con lo más importante. Gol del brujo tras el tapadón de blanco y cruz azul. Le pegó a León en su casa. ¿Reacciones? Es una falta de respeto empezar a decir ratoneo, ratoneo, cuando de repente no tienen ni idea de qué planteamos o qué trabajamos en la semana. Si yo espero mitad de cancha, los 90 minutos, podría darle cierta credibilidad al comentario. Pero si empezamos presionando arriba, sea en Monterrey, sea en León, y robamos y hacemos daños en desdoble, por eso digo, ojalá alguien me diga una pizarra que es ratoneo. La historia no funcionó entre Pablo Gued y Necaxa. Le darán las gracias en cualquier momento. Llega Jaime Lozano a falta de que le confirmen y se den los detalles, la oportunidad que el medallista olímpico estaba esperando. ¿Comienzan a preparar la Cama en el América? Eso parece. Se dice en récord que varios jugadores tienen desconfianza en el proyecto Solari. Primero, algunos jugadores como Viñas y Bruno Valdés, que antes tenían muchos minutos y tenían protagonismo, ya no están a gusto. Segundo, la salida de Aguilera y Córdoba no gustó. Y tercero, la manera en que juega el equipo hoy no da esperanza. Se dice que dos derrotas en los juegos contra Santos y Mazatlán podrían ser el final de esta historia. América podría llegar hasta ser colero en ese momento. Ojo, Montes se recuperó del COVID y ya está en Abu Dhabi con rayados para jugar por el quinto lugar contra el Al Yazeera. Por cierto, el Vasco respondió así a los insultos y muestras, algunas muy exageradas, por cierto, de inconformidad de la afición rayada. Algo que es difícil de entender. Montrey ha venido cinco veces, no ha ganado nunca y queríamos hacerlo. La quinta no ha llegado a la final. Entonces, sabíamos que iba a ser difícil, ¿no? Nunca lo había hecho Montrey, sigue sin hacerlo. Ojalá nos toque otra vez a través de la liga volver a poder ganar. No falla el penalti el que no lo tira. Lo mismo que no está aquí, no va a fallar, no va a fracasar. Ganamos el derecho por mérito propio y bueno, aquí estamos. En el pasado, más equipos de Montrey no han podido ganar el título. Tenemos la desilusión, la tristeza que nos embarga a nosotros también y la manera de mostrarlo de ellos ha sido de esa manera, ¿no? Pero no podemos hacer nada, como dice Javier. Ante lo que ya pasó, lo único que nos queda es lo que viene y es tratar de cerrar de la mejor manera en el partido de estos días. César Ramos pitará la semifinal del Mundial de Clubes entre el Alilal y Chelsea. El partido se jugará el miércoles. En el gallo también saldrá Leo Ramos del banquillo y llega Hernán Cristante, informaron fuentes. Ahí es bien. Al parecer, Gonzalo Pineda perjudicó a Jürgen Damm. Pineda dijo que Jürgen ya no contaba para el equipo y que no estaba entrenando con ellos, algo que no era momento de decir porque aún había negociaciones en privado. Esto manchó la imagen de Jürgen con los otros equipos de la MLS. Le dijo una fuente a récord. Ahora todo pinta para que el mexicano se quede seis meses sin jugar. Guti Gutiérrez, otra vez titular con el PSB y de momento al 80 lo ganan 3-0 al NAC Breda para avanzar a las semifinales de la Copa de Holanda. Otro buen juego del mexicano junto a Sangaré que se ha convertido en su mano derecha en ese buen mediocampo. Esperemos el PSB con el Guti en la siguiente ronda. El Chucky fue sometido a unos exámenes complementarios por la luxación del hombro, informó la selección. Ayer por la tarde ya viajó a Nápoles para unirse a los suyos. No veremos al Chucky contra el Inter el sábado y posiblemente tampoco contra el Barcelona el jueves por esa misma lesión. Tiembla el podio de Simeone. En la dirección del Atlético ya tienen como opción a Simone Inzaghi, hoy entrenador del Inter para traerlo si Cholo no levanta el barco. El West Ham investiga a Souma por golpear a su gato. En un video se le ve al francés pateando y abofeteando al felino. Souma pidió disculpas y aseguró que es un caso aislado. No ocurre siempre, dijo. Por 280 millones de euros repartidos en tres temporadas, el Barcelona firmó con Spotify para que sea su principal patrocinador. Se dice que el acuerdo incluye los nombres en las camisetas varoniles y femeniles de entrenamiento y de juego, así como incluir la marca en el nombre del estadio. Le dije a mi mujer que me retiraría, pero que no le sorprendiese si cambiaba de opinión, dijo Eriksen en entrevista. Por cierto, ya entrenó con el Brentford. Esto comentó. Fue difícil ver los partidos al principio porque siempre estaba pensando en que quería estar ahí, poder tocar el balón, oler el césped, ponerme las botas. Todo empieza a volver dentro de mí. La emoción del estadio, los aficionados, los compañeros. El desafío de los meses previos fue superar lo que realmente sucedió, dijo Eriksen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!